Radio oyentes de Liegotua, siendo las 14 horas y 20 minutos y desde la clase de segundo de jardinería y floristería, vamos a hacer una breve entrevista al alumno Antonio Pulido Gamero sobre el Día Mundial de la Radio y sus inquietudes sobre la misma. Hola Antonio, ¿qué es para ti la radio? ¿Qué es para mí la radio? La radio para mí es un medio de comunicación, como todos sabemos. La radio fue el segundo medio de comunicación en aparecer después del libro del periódico. Esto es muy buen medio de comunicación porque te da compañía de escuchar a la gente, pero aparte de eso, la radio te permite hacer trabajo en el conducir, cocinar, por ejemplo, si tú estás trabajando en un taller, allí estás con el martirio, estás escuchando, bueno. Después es muy bueno porque lo puedes llevar a todos lados, en casa, en el coche, en el campo, simplemente con lo que tenemos todos hoy en día. El móvil, no necesitas internet, ni como antes que le tienes que poner unos cascos, nada, simplemente con lo que tenemos ya moderno, puedes tener la radio y te da compañía. Esto es para mí la radio. ¿Qué programa de radio recomiendas? Recomiendo Buenos Días Javi Mar en Cadena 100 porque son muy alegres, son muy buenos y tal. También recomiendo el Pirata y su Banda, en Rock FM. Recomiendo también escuchar Cadena Dial. Yo también escucho en otros países, como Portugal, escucho la radio. Escucho en RFE, que es una cadena de Portugal, en Café de la Mañana o Catarina Figueres 2, que es un programa de por la tarde, que pone música sin interrupción durante 50 minutos. Porque yo normalmente escucho música en la radio. Estos son los programas que yo escucho. ¿Has colaborado en Radio IES Votua u otras? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, mi experiencia en la radio de IES Votua ha sido muy enriquecedora, ha sido muy buena. La conocí el año pasado, aunque no participé. Este año he participado y me ha gustado la experiencia. Yo antes participé en la radio de IES Castelar, aquí en Marajó. Tv Edu, que también tiene televisión y radio. Me gustó mucho esa experiencia, fue muy enriquecedora. Hicieron un congreso en el Palacio de Congreso de Innovación y Tecnología. Hicimos un programa de radio que, bueno, fue toda la mañana, nosotros participamos una hora. Y también desde Roma, en el viaje de Cinecuso, hicimos una retransmisión todas las noches durante los cuatro días que estuvimos. Y fue muy buena. A mí me ha gustado participar en la radio mucho y me gustaría seguir participando en la radio de IES Votua. Y un saludo a todos. Muchas gracias por tu opinión por la radio para Radio Edu y que sigas tan activo en la radio, al igual que en otros medios. Muchas gracias, Antonio.